Organización En tresones y chilenas se distingue el mandato Cuando lo baila un costeño con su costeña a su lado Con un cantar de violín y una guitarra tocando El párrafo se calienta y mis inditas bailando Así es mi pinotepa, pinotepa nacional Inditas y morenitas adornando el panderal Así es mi pinotepa de mi costa regional Inditas y las güeritas todas son sensacional Chanyu yu tachita chayu batike yasi Biti baka tachayu biti kandoyuki Biti bako oyoyani biti biti indiyonubiko Indiyobiko yasi batibande e yoshinitumi Biti bako oyoyani biti kandoyuki Biti bako oyoyani biti bako oyoyani biti kandoyoku Música Mayor Rodríguez, la fiesta, se celebra en piroteca Atamando las cortinas, principal es la cuareja Se celebra un carnaval, Semana Santa y Santiago Apóstol De corones y perudos, la mascarita, bailan sabrosos Así es mi pinotepa, pinotepa nacional Inditas y morenitas, adornar del palmeral Así es mi pinotepa, de mi junta regional Inditas y las fueritas, todas son sensacional Música 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 Música